El Guadalajara Basket continúa con sus visitas a diversos centros escolares de la capital para promocionar el baloncesto y el club morado. Este jueves los miembros del club alcarreño visitaron al colegio Alvar Fáñez. Decenas de chicos y chicas disfrutaron del deporte de la canasta de la mano de jugadores y técnicos del club que les enseñaron diversos trucos y jugadas. Todo para el borozo de los jóvenes, algunos como Javier, ya miembros del Guadalajara Basket. A mí lo que más me gusta es atacar, pero también hay que ser compañero de los demás, pasar, dar asistencias, no solo supercíptela tú. ¿Y cuántos tiempos llevas jugando al baloncesto? Yo llevo más o menos cuatro años en el club de Guadalajara y me gusta mucho como me entrenan. Ya eres miembro del club Guadalajara Basket, pero hoy el club ha venido aquí a tu colegio. ¿Qué supone para ti que tus compañeros puedan disfrutar de este deporte? Bueno, pues me supone que yo creo que para que puedan disfrutar de otro deporte y a lo mejor compaginen también el baloncesto. Otros, como es el caso de Fuencisla, no militaban en el club pero igualmente disfrutan de este deporte. Las jugadas, los mates y los trucos que tienes al jugar. ¿Habías llegado a jugar alguna vez antes al baloncesto o es la primera vez que jugabas a este deporte? No, la verdad, cuando antes vivía en Guadalajara, pues jugaba mucho al baloncesto, metía muchos mates. ¿Y qué supone para ti que hayan venido los jugadores del Guadalajara Basket, jugadores y jugadoras del Guadalajara Basket, a daros una pequeña charla y una pequeña exhibición? Pues ha sido bien, encantador, que nos han enseñado cómo jugar y nos han enseñado a hacer unos mates o unos trucos. Por su parte, el presidente del club morado explicaba a los micrófonos de Guadalajara TV cómo y por qué surgió esta iniciativa. Solemos hacer todos los años, es un programa dentro del club que le llamamos baloncesto en la escuela y este curso escolar o temporada, este es el tercer colegio. Lo hacemos los jueves, hemos visitado el colegio Balconcillo, colegio Rionares y hoy estamos en el Albarfáñez. Es un poco enlazado con las escuelas que tenemos nosotros en diferentes colegios, en algunas hay, en otras no, en esta no tenemos escuela, pero es como nuestro primer nivel dentro del club, el nivel de iniciación, que muchos de ellos acaban jugando en los diferentes equipos del club. Supongo que la iniciativa es para conseguir atraer a más jugadores, a más chavales al mundo del baloncesto. Eso es, un poco promoción del deporte, que también nos sentimos obligados, siendo el primer club de Guadalajara, al llevar el baloncesto a los colegios y a los centros. Efectivamente, también, que el que le guste y se quiera divertir con el baloncesto, que tenga oportunidad de jugar en el club. Y, por último, comentarte que tenemos para este año la idea de hacer una copa colegial solamente para Guadalajara Capital, con nuestras escuelas y cualquier otro colegio que esté interesado, a nivel Benjamín. Entonces, es una idea bonita que en Guadalajara se ha hecho con fútbol sala, en otros deportes, pero lo que es en Guadalajara Capital todavía no, y es nuestra intención, enlazar estas visitas con esta copa colegial. Aprovechando que tenemos aquí, vamos a hablar del primer equipo, lo primero, las lesiones, Ayuso, Pablo, no sé si sabemos el alcance de las lesiones, si van a ser bajas para mucho tiempo, para poco. Pues, la verdad es que están un poco en observación. Fue una pena, porque, en fin, cualquier plantilla en un partido perder a dos jugadores, en principio parecía que lo de Pablo era un poco más importante que lo de Ayuso. En fin, todavía no se sabe. Lo que está claro es que para estudiantes no van a estar. Seguramente varias semanas estén debajo. Precisamente el estudiante se ha organizado el club un viaje para que toda la afición pueda ir al mítico Magariños a animar al equipo. Eso es. En otros años hemos ido a Valdebebas, que seguramente lo haremos también, el poner un autobús, pero este año, bueno, con el nacimiento de la peña Rodillo Morado, el ambiente bueno que está habiendo en el San José, pues es un desplazamiento muy corto y muy bonito el estar en el Magariños. Así que les animo a todos. Tenemos hasta mañana para completar el autobús. Está por la mitad, todavía hay tiempo y, bueno, esperamos que vayan bastantes aficionados al Magariños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!